De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Y llegamos, y llegamos hermanos al último día Si, llegamos, llegamos al último día Del mes Llegamos De la mitad del año Que lindo Miremos para atrás Como hemos avanzado Hoy todos los negativos Pero mira todo lo positivo En este medio año Este examen de conciencia que vamos a hacer hoy día Es larguito Larguito Bueno, ese larguito Que nos de un tiempito más De estar con el Señor Ya, y vamos a ver Que nos da la palabra de hoy Y hoy día Vamos a Lo prometido también Que es el resumen El resumen de nuestro ejercicio Y vamos a tomar el mismo texto Que cuando comenzamos Que era Mateo 11 Ven a mí Cuando estés cansado Y agobiado Y yo te aliviaré Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra Hermanito Vengan Él nos dice No te vayas a la droga Al talo Al suicidio No te vayas No te desesperes Ven a mí A pesar que hoy Que es tan pesado Que hoy Que tantas reglas Pero Él nos dice Yo te aliviaré Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Él me ayuda Si yo lo quiero llevar Solo lógicamente Que no puedo Si yo quiero llevar Un saco de 5 kilos sola Apenas voy a andar Doblada hasta 80 años Pero si yo le pido ayuda A unas personas Vamos a poder hacerlo Entonces Eso es lo que el Señor Está ahí esperando Ayudarme Que yo le diga Que le dé permiso Ya Y hemos sido Fieles Y por eso en la mañana Le decimos Aquí estoy Señor Toda tuya Es así o no Y Él nos va a ayudar Ayúdame Señor No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Este día Pero si tú vas conmigo Todo va a cambiar Y eso sí hermano Muchos me han dicho que sí Que han hecho la prueba Así que Si tú estás escuchando Primera vez No tengas miedo Haz la prueba Bueno Y vamos a pasar Rapidito Este repaso De los ejercicios El primero era ¿Te acuerdas? Ejercicio de respiración Que respiráramos Paz Amor Y felicidad En el Señor El segundo El ejercicio Ocular Que era buscar Solo Hacer el bien A nuestras semejantes Mirarnos con amor No juzgándolos Ni criticándolos Ejercicios auditivos Escuchar la voz de Dios Dejarnos tiempo Para no la bulla Ponerme los audífonos Y nada Saquemos Un tiempito para Dios Ejercicios para la mente Ejercite exclusivamente Ideas constructivas No Esas ideas de abajo No Esas ideas No Constructivas Unir No Separar Ejercicios de la lengua Pronuncias Solo palabras Edificantes Y amorosas Nada de garabatos De mentiras De rabia De rencor Amor Amor Y paz Ejercicios faciales Sonríe Sonríe Siempre El amor del Señor Se nota en tu expresión Ejercicio para los pies Anda siempre Por los caminos Que Dios te indique Que le hemos dicho Señor Ayúdame Ilumíname Pero nos vamos Por otro camino ¿Ya? Ejercicio de las manos Únelas diariamente Para una oración especial Todos los días Tenemos nuestro momento Con el Señor Pero una verdadera Especial Juntamos nuestros hermanitos Las levantamos En oración Ejercicios para el corazón Y rabia Y rabia siempre Y rabia siempre Sentimientos de amor Siempre hermanos queridos Sentimientos de amor No de rabia No de venganza Amor Y por último Ejercicio para el ejercicio Mantén contacto con Dios Todos los días Todos los días Hermanitos Y ojalá Muchas veces al día Pero por lo menos Una vez al día Así que digámosle Señor Aquí estoy Ayúdame A ser consecuente En mi actuar En mi hablar Que seas tú El que guíe Siempre Siempre En mi paso Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora Lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh señor Hoy Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. Aunque el mundo no entienda, cómo se puede llegar a amar, a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón, si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor. 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 Aunque el mundo no entienda, cómo se puede llegar a amar, a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar. Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón, si tú me amaste primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar, oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, 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 oh Señor. No hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor. Quisiera yo ser parte de tu vida, oh Señor. Llévame adonde quieras tú, Jesús. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor. Quisiera yo ser parte de tu gran amor. Quisiera yo ser parte de tu vida. Llévame adonde quieras tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame adonde quieras tú, Jesús. Llévame adonde quieras tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame adonde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú.